¿No conseguiste el de quién es? Está fuerte. ¿Lo ponemos? A ver, pero pon para que no vayan a… pon el del Universal, digo, del país, no hay mucha diferencia. ¿A poco no estamos viviendo tiempos interesantes? Miren, 100 mil muertos en México, radiografía de un país roto. Nada más los subtítulos, porque también me imagino que es… Sí, una monserga. Nada más ahí. Pero pon nada más cuántas cuartillas tiene. No, pero velo pasando, a ver los subtítulos, ya se lo dejamos de tarea. Están cayendo como moscas, prote masivo. A ver, Regrésales, ¿qué dice? Hugo López-Gatell. Sí, se repite mucho sobre la meseta. Síguele. 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 El baile de datos en México. Oh, el Washington Post dice. Síguele. 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 Ah, la institución mexicana de seguros, también una fuente para demostrar lo que todos sabemos. Seguir a ciegas el curso de la enfermedad. Síguele. Síguele. Por ejemplo, la Ciudad de México. Síguele. 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 Una efectividad de transmisión aérea desconocida. Síguele. Síguele. La zona con más casos de coronavirus en el país. Síguele. No perseguir ni sancionar al ciudadano. Hay que seguirlos y sancionarlos. La economía rebotó un 12 por ciento. ha recibido críticas muy poquitas el gobierno por cierto síguele puros lugares comunes ahí es la tercera causa de muerte en México síguele la vuelta a la normalidad que no regresa miren cuánto síguele depresión hartazgo la cara oculta de la pandemia no pues sí no les gustó lo de Repsol ni de lo de Iberdrola uno de los países más obesos del mundo no ha sido el más eficiente el semáforo el consejo de salvuridad general me imagino que no sirve para nada han muerto más que en otros países han surgido los primeros casos de pacientes con síntomas prolongados no no termina bueno todo eso nos lo recetaron ayer los del país de España bueno miren la respuesta que leí hoy en la mañana esto esto nada más de un ciudadano que no conozco lo lees tú nueve años más de cárcel es Juan C. Bonet en su página de Facebook ah pero le ofrecemos disculpas no le pedimos es un ciudadano que opinó pero no le pedimos autorización pero ya está en las redes no ya es público lo que se publica ya no es privado digamos dice bueno Juan C. Bonet dice el país un periódico otrora serio hoy tiene los blanquillos de decir que somos un país roto por las 100 mil muertes por el coronavirus por supuesto que es una tragedia y cada muerto es una historia y una familia rota que merece todo nuestro respeto pero de veras nos van a llamar rotos con las cifras que tienen en su país con la gestión de pandemia que ha hecho la Comunidad de Madrid dejando morir ancianos en sus asilos siendo casi una ciudad en estado de sitio ¿de verdad se atreven ustedes a llamarnos un país roto? les recuerdo señores del país que aquí nunca se saturaron los servicios de salud y las autoridades trabajan día y noche para expandir capacidades y dar un servicio sanitario y digno público y digno todo lo contrario que sus impresentables autoridades comunitarias de Madrid que no saben ni hablar castellano traten de descifrar a Ayuso y lo único que se les ocurre es dar contratos millonarios a hiperconstructoras contratar curas y privatizar la salud aún más en vez de contratar médicos o dar contratos dignos a los que ya tienen no les había no le había dado importancia al asunto pero conforme avancé en la redacción me fui enojando más hay que tener los huevos muy azules para llamar a otro país roto con la que le están cayendo a ustedes para usar una frase bien carpetana mañana tendrán como cada año concentraciones fascistas en algunos lugares frente al Palacio de Oriente nada menos mientras que aquí conmemoramos la revolución la primera del siglo XX o sea que nosotros conmemoramos la caída de un dictador y los derechos sociales emanados de la gesta mientras ustedes conmemoran y lloran la muerte en su cama y rodeado de honores de un dictador genocida golpista y ladrón si quieren hablar de roturas y rupturas ¿por qué mejor no hablan de su congreso de sus infumables y eternas tertulias de televisión? digo, perdón pero hay niveles para contestar de una manera muy ibérica para su madre Guapines está durísimo pero hasta ahí la vamos a dejar porque ya nos vamos vamos al monumento de la revolución si no ya no llegamos